estas palabras fueran dados a mí en ese momento más duro de mi vida donde no había explicación donde yo pensaba que yo tenía la razón en jamás nunca cantarle a Dios yo quiero decirle en esta noche hermano y hermana, amiga, amigo que me escucha en este auditorio y usted amigo que me ve por la televisión yo quiero decirle en esta noche que usted no tiene razón en por qué está de esta manera yo quiero presentarle a un personaje que se llama Cristo Jesús que puede cambiar su destino, Cristo Jesús que puede brillar la esperanza en su vida solamente lo que tienes que hacer es acercarte a Él y pedir que Él te ayude y Él está presto para levantarte, presto para ayudarte ¿cuánto dicen? gloria a Dios y en Isaías capítulo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y si usted se va leyendo un poquito hasta el 13, vaya hasta el 13 y el Señor recalca y dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo diga conmigo yo no temo Él me va a ayudar yo no temo Él me va a ayudar voltease con su vecino y diga hey no tengas miedo Cristo te va a ayudar Cristo te va a ayudar denle un aplauso a Cristo y toma su lugar aleluya poquito más a la música y en esta noche hermanos, hermanas amigos, amigas y usted que me escucha en la televisión hermano televidente, amigo que me escucha yo quiero que usted me ponga atención porque lo que yo voy a hablar en esta noche no es una historia no es algo que me contaron no es una novela es algo que yo viví personalmente en mi vida y yo tengo en esta noche evidencias que usted se va a quedar impresionado de lo que yo voy a hablar en esta noche yo no estoy aquí para decirle que yo soy mejor que usted yo no estoy aquí para que usted me tenga lástima yo no estoy aquí para que usted tenga lástima en el ministerio yo estoy aquí para decirle que en las luchas y en las pruebas Cristo todavía tiene la última palabra ¿cuánto dicen? gloria a Dios y como estamos en la televisión hermanos en el auditorio usted me ayuda con un amén un gloria a Dios un aplauso para Cristo para que sepa los amigos de la televisión que hay gente que fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús ¿cuánto dicen? gloria a Dios un grito de júbilo hace nueve años en la ciudad de Monterrey Nuevo León su servidor y su esposa y sus tres hijos fuimos a una campaña que nos invitaron todo iba muy bien y que bonito cuando todo va bien hermanos todo lo tenemos llegamos hermanos el sábado por la noche el domingo por la mañana nos levantamos y mis dos hijos mayores se fueron a unos bautismos nos quedamos mi esposa Marta mi hijo Josué que tenía dos años y su servidor yo me fui al último cuarto a orar porque esa mañana yo iba a empezar la campaña en la escuela dominical de pronto yo comencé a orar y de pronto vino mi hijo Josué y se inca a un lado de mí comienza a orar a su mentalidad a su manera yo comenzo a contemplarlo y comienzo a oír las palabras que le salían de su mente de su corazón y él decía señor un día yo voy a ser un predicador yo lo abracé se lo entregué al señor le dije donde tú quieras cuando tú quieras no me importa lo que me cueste es tuyo él sale afuera como cualquier niño normal a jugar con juguetes donde como y cuando él se encuentra con un galón de gasolina pensando que era agua con que él estaba jugando y comienza a empaparse a mojarse todo lo que es él juntamente con su ropa que tremendo cuando él se dio cuenta que no era agua con que él estaba jugando y comenzó a oler la gasolina de pronto en su mentalidad comenzó a tirarla y él no sabía que a dos pies donde estaba él estaba un boiler y no se daba cuenta que él estaba mojando el boiler cuando tiraba la gasolina la gasolina escurría de poco a poco hacia abajo tan pronto llega la gasolina al piloto que está encendido crea una explosión tremenda el boiler no explotó sino que explotó el que estaba empapado de gasolina y lo que tenía en su mano derecha ¿usted me entiende? el asunto ya no iba como era yo estaba en el último cuarto orando mientras que mi hijo se estaba quemando yo no me daba cuenta mi esposa sale afuera para saber lo que había sucedido y cuando ve a su hijo en llamas ella no lo piensa dos veces para tirarle para tirársele a rescatarlo lo más pronto posible se le tiró comenzó a revolcarse con él comenzó a aclamar la sangre de Cristo Jesús comenzó a echarle tierra comenzó a tratar de apagarlo lo más pronto posible pero cuál fue su sorpresa que ella también comenzó a agarrarse en fuego era tanto el fuego que ella tenía que no podía apagar a su propio hijo tuvo que soltar a su hijo para tratar de apagarse ella misma ya no era uno que se estaban quemando sino que eran dos y mientras que lloraba en el último cuarto el diablo zarandeando a mi esposa y a mi hijo ¿se me entiende hermano? si mi esposa no grita un grito que usted no escucha todos los días un grito de angustia un grito de desesperación yo salgo afuera para saber lo que había sucedido veo a mi esposa en llamas nunca por mi mente yo pensaba que mi hijo se estaba quemando porque no sabía no lloraba no miraba su cuerpo estaba tan consumido de llamas me le tiro a mi esposa porque era la que estaba gritando me le tiro en el nombre de Cristo clamo la sangre de Cristo Jesús y yo le digo Señor ¿por qué mi esposa? ¿por qué? usted me entiende hermano me comienzo a revolcar con ella comienzo a echarle tierra en la tierra poca que había ahí trataba de agarrar algo para apagar el fuego de mi esposa de pronto yo pesqué en fuego y yo me estaba quemando drásticamente pero a mí lo que me interesaba era la vida de mi esposa me costó 30 minutos para cuando yo pude apagar a mi esposa en esos momentos más duros de la vida y aquí te estoy diciendo amigo que me escuchas por el televisión amigo que me escuchas aquí en este auditorio Cristo todavía sigue siendo bueno en mi vida porque para mí el vivir es Cristo y el morir me hace mucha ganancia cuánto dicen gloria a Dios a su nombre 30 minutos por qué Dios por qué mi esposa sin saber que mi hijo se estaba quemando le dije dónde está mi hijo que no lo veo y ella no podía reaccionar su cuerpo estaba todo desfigurado bolsa de vejiga sobre todo su cuerpo sobre toda su cara temblaba como gelatina desnuda y quemada completamente su cabello largo se le se buscó todo toda su cara se le transformó drásticamente y le decía dónde está Josué que no lo veo ella comenzó a apuntar con su brazo miraba que su carne se le caía miraba que su que la sangre corría como fuente de agua y comenzó a apuntarme a una esquina donde supuestamente estaba Josué pero yo todo lo que miraba solamente era una bola de lumbre y yo me le tiré pensando que ahí estaba Josué de pronto yo cogí en mano y toqué una figura comencé a aclamar la sangre de Cristo Jesús comencé a llorar comencé a decir al Señor ¿por qué Señor? ¿por qué mi hijo? me quemaba yo se quemaba mi hijo me costó 45 minutos para cuando yo pude pagar a mi hijo sin ninguna explicación ¿usted me entiende? un cuadro tan triste viendo a mi esposa en una esquina temblando como gelatina gritando a aquella pobre mujer clamando auxilio mientras que yo tenía a mi hijo en mis brazos pegado a mi pecho donde yo drásticamente me quemé y yo cuando vi a mi esposa de pronto vi a mi hijo y ahí ve hermano vi a mi hijo con sus ojos saltados completamente saltado colgando hermano su dentadura saltada colgando su estómago hermano colgando por un lado hermano la sangre brotaba como fuente de agua yo me tramé tanto yo me asusté tanto hermano como que como se a temblar desde el drama tan tréstico que yo vi hermano en ese momento yo no sé como tuve el valor de agarrar sus tripas y ponerlo en el hueco de su cuerpo y envolverlo con una sobrecama y aquí te estoy diciendo Cristo sigue siendo bueno si le voy a dar un aplauso a Cristo déselo hermanos yo estoy aquí para decirte amigo que me escuchas Cristo todavía sigue siendo bueno a su nombre yo no sé el problema que tú tengas en tu casa yo no sé el problema que tú tengas con tus hijos yo no sé el problema que tú tengas con tu esposo una cosa sí sé que aquí en Jesucristo en mi refugio hay alguien que se llama Cristo que puede cambiar el problema la enfermedad la situación de tu corazón solamente ven y recibirás cuanto dicen gloria a Dios me desmayo vuelvo en sí estoy en la en el hospital amarrado de mis pies de mis brazos un trapo en mi boca con un pedazo de madera indietándome sangre indietándome suero indietándome morfina 2 para tratar de calmarle el dolor y no era suficiente ¿por qué Dios? ¿por qué nosotros? ¿por qué mi esposa? ¿por qué mi hijo? ¿por qué? viene el médico después de cuatro horas que estoy tirado ahí hermano llorando gritando del cuerpo que estaba carbonizado todo mi cuerpo se para aquel hombre enfrente de mí comienza a llorar como si fuera su esposa como si fuera su hijo que te hubiese tirado en aquella cama y me dice señor Reyes lo siento lo que ha pasado en la familia trasladamos a su esposa y a su hijo para la ciudad de Calveston en Texas pero quiero decirle que su esposa se quemó 75% tercer grado usted se quemó 65% tercer grado con muchos injertos medicina y reposo ustedes van a vivir y yo comencé a llorar como nunca en mi vida y comencé a pedirle por la vida de mi hijo Josué que tenía dos años y tres meses un pequeño hermano una persona que era especial en mi vida que es especial en mi vida una persona que yo se lo entregué a Cristo una persona que le dije señor cuando tú quieras donde tú quieras es tuyo me dijo aquel señor aquel doctor su hijo Josué a la edad de dos años y tres meses se quemó 95% tercer grado lo máximo que una criatura se puede quemar de tanto el fuego que fue perdió perdió su mano derecha en la explosión de tanto que el fuego que fue perdió todos sus deditos de sus pies de tanto el fuego que fue señor reyes explotó su estómago y por eso se lo encontró usted colgando por un lado porque drásticamente su hijo se le quemó y yo le digo en esta noche que estoy hablando con usted señor reyes su hijo llegará al hospital de galveston texas pero lleva 2% de posibilidad de que el viva y si el existe una casualidad de que el viva jamás caminará jamás hablará jamás comerá como usted como yo será un vegetal hasta que se muera pero hermano a mi no me importaba lo que decía el médico a mi lo que me interesaba que Cristo tiene la última palabra y me dice en su palabra no tema porque yo estoy contigo no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diesta de injusticia un grito de júbilo aleluya un grito de júbilo usted me entiende Pedro dice en su palabra en la primera carta si es necesario que nosotros tengamos que pasar por diversas pruebas vamos a tener que cero para probar nuestra fe y este asunto de servir a Jesucristo se requiere mucha fe y valor aquí no queremos gente cobarde aquí queremos gente con propósito con visión aquí queremos gente que esté dispuesta de paliar la buena batalla aquí queremos gente que diga para mí el vivir es Cristo y el morir me hace mucha ganancia aquí queremos gente que diga esfuércete y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueras pero queremos gente con propósito ¿cuánto dicen gloria a Dios? de Monterrey me trasladaron para Hueslaco Texas el asunto iba de mal en peor me llevaron directamente a la emergencia yo había vendado desde mi cuello hasta mi punta de mis pies como una momia sin ninguna explicación llegué a la emergencia me sumergieron en un baño especial de agua caliente roja me amarraron y me sumergieron y mi cabeza solamente salía yo gritaba yo lloraba yo me desmayaba yo gritaba yo lloraba yo me desmayaba y aquí te estoy diciendo Cristo sigue siendo bueno en mi vida no importa el dolor que yo tenga que pasar yo sé que Cristo siempre estará a mi lado yo sé que Cristo siempre me levantará no importa el dolor que yo tenga que pasar sormejido por cuatro horas y media en la misma agua sacan mi cuerpo como quien pesce como quien pesca un pescado y sale afuera el pez y el pez está saltando así saltaba mi cuerpo donde yo mismo no podía controlarlo donde el mismo cuerpo estaba reaccionando de tanto dolor que estaba recibiendo usted me entiende comienzan a agarrar unos aparatos a traspasarme al hambre sobre todo mis dedos de mis pies a traspasarme al hambre sobre todas mis piernas para separármelas a traspasar al hambre sobre todo mis dedos de mis manos a traspasar al hambre sobre todo mis brazos totalmente 95% mi cuerpo estaba traspasado de alambres separado para que no se pegara y aquí te estoy diciendo Cristo todavía sigue siendo el centro de nuestras vidas cuanto dicen gloria a Dios usted me entiende me llevaron a mi cuarto ahí tirado en una cama sin ninguna aplicación llegan mis hijos mayores traumados de ver aquel pasillo donde fue el accidente carne tirada sangre desparramada sobre todo el piso cabellos chamuscados pedazos de dedos ahí chamuscados en todo el patio y mis hijos venían bien traumados de que que había pasado cuando llegan donde está mi cuarto se asustan en la forma que yo estaba no querían acercarse de a mi porque me tenían miedo de pronto el hijo mayor se acercó a donde estaba yo y me tocó y me abrazó y sentí sus lágrimas que caían en mi mejilla y me decía en mi pecho y me decía papi en donde le fallamos a Dios en donde porque mi mamá porque mi hermanito papá porque tú de esta manera en donde le fallamos a Dios y cuanta gente hoy que me está escuchando por la televisión que me está escuchando donde quiera que ellos encuentren en su casita cuanta gente mal agradecida todavía reciben bendición que no merecen cuanto dicen gloria a Dios porque papá porque mi mamá porque mi hermanito porque tú papá de esta manera acaso no cantamos acaso no oramos contigo acaso no oímos a las campañas contigo acaso no oímos a la iglesia en donde le fallamos a Dios papá donde yo no tenía ninguna explicación para decirle solamente estaba herido por las palabras que estaba diciendo mi hijo pasaron los meses de Westlaco me trasladaron para Galveston Texas el asunto iba de mal en peor todavía en una ambulancia me llevaron diez horas y media sin poder tomar ni comer nada inyectándome morfina porque Dios porque nosotros llegué al hospital el pastor entró a la ambulancia donde yo estaba tirado yo no quería saber nada de Cristo yo no quería saber que pusieran manos sobre mí yo no quería saber que Cristo tenía la última palabra yo no quería saber que todavía había esperanza en mí yo lo que tenía en mi corazón coraje tenía odio y yo pensaba que yo tenía razón en la manera que yo que yo estaba pensando sin saber que Cristo no estaba en mi razón hermano muchas veces te vas a encontrar en una dificultad en un problema y vas a pensar que tienes razón en regresarte pero cuidado ponte muy cuidado cuando Cristo no está en tu razón realmente tú no tienes razón el por qué no vengas a la iglesia tú tienes que venir a la iglesia aunque venga todo mal tú tienes que venir a la iglesia aunque está fallando todo pero una cosa sí te sé decir que Cristo nunca va a fallar cuánto dicen gloria a Dios viene el pastor me dice Eri tu esposa se está muriendo se le paralizó sus riñones se le está paralizando su estómago y solamente un milagro del Señor y hermano que me escucha aquí en el auditorio y usted que me ve en la televisión no me importa qué tan cristiano usted sea o qué tan espiritual usted sea o cuánto dinero usted tenga cuando usted se encuentre en esa situación le va a doler mucho más vale que se agarre de la mano del Señor porque Él es el único que da la fortaleza Él es el único que te ayuda Él es el único que te levanta Él es el que te dice hermano tú no estás solo yo estoy contigo todo el día hasta el fin del mundo Él es el único que da la fortaleza no hay nadie en este mundo que te puede dar la fortaleza como te lo da Cristo Jesús cuánto dicen gloria a Dios tu hijo Josué con el permiso tu hijo Josué escucha esto no es fácil decirlo hermano tu hijo Josué oficialmente escuche médicamente está muerto la única parte que no se quemó de su cuerpo fue su cabeza le quitaron todos sus pelos de su cabeza de ahí le quitaron injertos más de 14 veces para injertarse de su cara hasta su punta de sus pies 95% injertado su cabeza de tamaño de una pesquepo llévese el video para que usted lo vea no hay forma está completamente hecho carbón y todo lo que tienes que ser tú Erick es verlo por primera y última vez para que firmes un papel para que le quites la máquina que le está ayudando a respirar que fácil pero yo quiero decirte amigo que cuando pasa el problema hermano yo quiero decirte cuando no habría la esperanza cuando viene la tormenta dice la palabra hermano que el Señor siempre estará cerca de nosotros y dice que te agarre de la mano de la esperanza de la mano que brilla la esperanza que es Cristo Jesús cuánto dicen gloria a Dios en una situación tan terrible dolorosa y usted fallándole a Dios ay hermano Gómez hoy no voy a la iglesia simplemente porque es lunes hello simplemente no tengo ganas de venir a la iglesia yo quiero decirte en esta noche Jesucristo me refugio que es tiempo de hacer una diferencia con Dios y yo en esta noche estoy sintiendo que aquí hay potencial aquí hay una diferencia aquí hay visión aquí hay propósito aquí hay prosperidad y eso se encuentra en Cristo Jesús porque Cristo da el propósito Cristo da la prosperidad Cristo da la fuerza Cristo da la fuerza de búfalo Cristo levanta las manos al cristiano como las águilas y te remontar como las águilas Cristo da la fuerza cuando dicen gloria a Dios aunque pasemos el problema que pasemos me llevaron a la emergencia nuevamente nuevamente me surmigieron en otra agua más caliente traspasado todo mi cuerpo de alambre para separármelo dos médicos me amarran mi cuerpo y comienzan a sacar unos fierros y comienzan a rascarme como que empele una naranja por cuatro horas y media y aquí te estoy diciendo no me importa el dolor que yo tenga que pasar para mí el vivir es Cristo y el morir me hace mucha ganancia porque yo sé que este cuerpo se va a quedar en esta tierra pero el que va a volar hermano fue el espíritu va a ser el espíritu y allá vamos a estar hermano donde no habrá más dolor ni más tristeza y este cuerpo se va a quedar aquí porque la palabra dice del polvo del polvo saliste del polvo tienes que retornar pero el que no retorna es el espíritu porque lo vamos con Cristo ¿cuánto dicen gloria a Dios? cuando terminaron conmigo me llevaron a mi cuarto escuche dos cuartos más adelante está mi esposa muriéndose sin ninguna explicación tú sabes lo que es eso hermano a cruzar de la calle donde yo estaba tirado al otro hospital estaba mi hijo Josué muerto diez horas diez horas donde estaba yo tirado en mi cama estaban mis hijos en mi casa solos tres lugares donde yo deseaba de estar y no podía por la condición que yo estaba y aquí te estoy diciendo Cristo sigue siendo el centro de nuestras vidas dele un aplauso a Cristo este merece un aplauso dele un aplauso a Cristo fuerte aleluya aquí viene lo más importante de mi vida viernes por la mañana entra mi madre a mi le bajas un poquito a la música mi madre linda sin pensar en mi vida lo que iba a suceder en ese instante jamás y nunca ni pensaba yo ni pasaba por mi mente que yo oí escuchar palabras de mi madre decirme de esto ella se acerca y comienza a llorar conmigo y yo comienzo a decirle mamá no llores vete para la casa tú yacita es mucho y se acerca a mi madre y me dice hijo hace cinco minutos murió tu esposa Marta ya no es más 19 años casados 10 años predicando que Cristo vive y me dice mi madre que mi matrimonio terminó en esa manera yo comencé a llorar y comencé a agarrar más rincón con el Señor y ahí tenía una Biblia yo y yo me lastimé las manos donde yo le agarré se la tiré a mi madre en la cara y yo le dije a mi madrecita linda pero tú escúcheme mamá yo jamás voy a predicar otro yo voy a jamás predicar otro mensaje yo jamás voy a cantar otro canto yo jamás me voy a pisar otro templo yo jamás voy a alabar a Dios porque yo tengo razón y yo le dije a mi madre como si mi madre tuviese la culpa porque no fueron tus hijos mis hermanos mal agradecidos mentirosos cobardes ellos deberían estar en mi lugar mis hermanos mamá tus hijos pero para mí ya murió Cristo porque yo pensaba que tenía una buena razón y estaba sumamente equivocado y hermano que me escuchas hermana que me escuchas amigo televidente que me escuchas por la televisión tal vez tú puedes decir yo tengo excusas porque estoy así tal vez tú puedes ser un arruinado toda tu vida tal vez tú puedes ser un perdido toda tu vida porque dices que te culpas porque tú fuiste así déjame decirte mientras que Cristo no está en tu razón realmente tú no tienes razón mientras que mientras que Cristo no está contigo tú estás perdido déjame decirte aunque te cueste el dolor que te cueste Cristo te da la fortaleza Cristo te levanta Cristo te hace una nueva persona Él da nueva vida Él da nueva esperanza pero todo lo que tienes que hacer es reconocer que estamos mal delante del Señor ¿cuánto dicen gloria a Dios? un grito de júbilo escucha esto hay muchos hermanos amigos que se viven quejando porque perderon un ser querido estuvieron en el funeral de sus seres queridos tuvieron la oportunidad de agarrar el último puño de tierra y echarlo en su tabú o déjeme decirle a usted mis hijos enterraron a mi esposa y ni siquiera estuve yo en el funeral para darle el último puño de tierra y aquí te estoy diciendo Cristo sigue siendo bueno en mi vida porque si yo tengo que perder un ser querido por la causa de Cristo déjeme decirle hermano estoy dispuesto porque yo sé que un día vamos a verlos cara a cara allá en el cielo donde a muerte no habrá más si nosotros tenemos que pelear la casa por Cristo Jesús y algunos vamos a perder la vida por Cristo hermano no importa porque este cuerpo se va a quedar pero un día estaremos cara a cara con Cristo y vamos a decir valió la pena de morir por Cristo valió la pena pelear la buena batalla ¿por qué hermano? porque Cristo siempre estará con nosotros cuando dicen gloria a Dios ¿se me entiende? es tiempo iglesia de ser diferencia es tiempo de coger ánimo es tiempo de vir a la iglesia como si fuera la última noche aunque sea lunes tal vez Cristo puede venir en esta noche pero vale la pena estar aquí pasan tres meses y yo no quiero ver a mi hijo yo no lo quiero ver porque me costaba mucho valor de ver a mi hijo tú no sabes hermano el dolor que yo pasé para pensar ver a mi hijo me resigné cogí ánimo le dije doctor yo quiero ver a mi hijo me llevaron a una sierra por el pasillo yo iba llorando de vergüenza de que me mirara la condición que yo estaba yo iba llorando hermano porque no encontraba palabras en como yo le iba a explicar a mis hijos que se volvieron con envuélfanos yo iba llorando hermano que un día yo tenía que regresar a mi casa y sabía que la soledad me iba a matar porque sabía que mi esposa ya no iba a estar conmigo yo estoy ahogándose en un vaso de agua ¿por qué Dios? ¿por qué mi esposa se fue de esta manera? ¿por qué? ¿por qué mi hijo Señor? aquel que yo te presentaba a ti ahora tengo que ir a verlo para desconectarle la máquina para que se vaya contigo llega al cuarto le dije al médico por favor déjeme verlo por las ventanas doctor para saber lo que yo voy a ver y me pusieron enfrente de la vidriera y comenzaron a asumir la persiana de poco a poco y ahí estaba mi hijo completamente hecho carbón así como te lo digo amigo sin ninguna explicación pero aún así hermano aunque miraba a mi hijo yo sabía que Cristo tenía la última palabra yo estaba consciente en mi mentalidad que Cristo lo podía levantar de esa tumba que estaba ahí como lo hizo con Lázaro porque su palabra me enseñaba que era el mismo ayer hoy y por los siglos mi palabra me enseña a Mario que me dice no te va porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿por qué Dios? ¿por qué? ¿por qué? entre el cuarto le dije al médico por favor déjeme solo con mi hijo yo no podía levantarme me levanté porque tenía fierros y alambres yo comencé a caminar peor que un anciano de 99 años pero yo quería llevar al borde de la cama de mi hijo llorando temblando donde yo mismo me iba lastimando llorando porque yo quería llegar al borde de la cama de mi hijo toqué el borde de la cama de mi hijo hermano y de pronto me iba haciendo donde supuestamente estaba su cara que no tenía ninguna figura y me iba haciendo más y más y más y más y llego tan pronto ahí donde supuestamente estaba su cara desformada hecho pedazos sus ojos saltados su dentadura saltada todo hecho pedazos y ahí quiso besarlo quise abrazarlo quise tocarlo quise hablar con él y había un rótulo que me decía no lo toque no lo abrace ni hable con él porque su hijo oficialmente está muerto porque Dios y usted fallándole a Dios y usted amigo ahogándose en un vaso de agua y usted que quiere quizás en la vida joven que me escucha déjeme decirte que hay alguien que te ama así en el dolor que tú piensas que tú traes Cristo te ama así donde tú te quieres quitar la vida Cristo te la puede regresar Cristo Cristo quiere amarte porque tú eres una ciudad santa al querido por Dios linaje escogido eres especial ¿cuánto dicen gloria a Dios? mi hijo se me moría muerto en mi cara más bien dicho me fui para mi cuarto yo no firmé nada era las 3 de la mañana había un reloj en frente de mí yo estaba amarrado con fierros en mi cuello en mi cabeza no podía voltear mi cuello ni mi cabeza tampoco todo lo que miraba era con mis ojos y lo que podía alcanzar a las orillas de mis ojos eran las 3 de la mañana y alguien entró a mi cuarto vestido de blanco le estoy diciendo en esta noche si lunes alguien entró a mi cuarto vestido de blanco penetró las paredes penetró la puerta si Cristo se mueve lunes Cristo se mueve martes Cristo se mueve miércoles Cristo se mueve jueves Cristo se mueve viernes Cristo se mueve sábado Cristo se mueve domingo porque él es Cristo así lo quiere hacer para que el hombre se sienta a un lado de mí solamente escucho sus palabras bellas que me dice Eri yo estaba ahí antes de que muriera tu esposa y comencé a sentir el poder del Espíritu Santo en mi vida como nunca lo había sentido comencé a sentir lágrimas que brotaban ya no eran del olor sino que se convirtieron en gozo porque es lo que Cristo hace cuando viene tu vida las lágrimas cambian de dolor a gozo porque Cristo cambia tu vida totalmente porque él tiene la autoridad de cambiar el ser humano a su manera cuando dicen gloria a Dios tu hijo Josué por mi llagas me dice aquel hombre solamente sentía su aire que pronunciaba las palabras tan sabrosas por mi llagas Josué es sano yo comencé a hablar en lenguas hermano yo comencé a saltar así como estaba amarrado yo comencé hermano a mover la cama yo miraba que bajaba un sereno y no era un sereno común sino que era la misma chiquina de gloria de Dios que bajaba en mi cuarto porque para Dios no hay distancia para Dios no hay distancia para Dios ese es el momento de Cristo cuando Cristo se mueve hermano diablo tiene que huir los demonios se van porque si en mi Cristo tiene la autoridad porque él ya lo avergonzó en la cruz del Calvario y dice que nosotros somos más que victoriosos abro mis ojos y oigo que la puerta se cerra y de pronto le plando al botón a la enfermera viene aquella mujer me oye temblando me ve temblando me oye hablando en lenguas me ve llorando pensando que me estaban doliendo las quemaduras me comienza a preparar una doble dosis para inyectarme para calmarme yo le dije antes de que tú me indiente me busca el médico que estuvo en mi cuarto aleluya dice que esta mujer se fue por todo el hospital y viene conmigo comienza a llorar y me dice señor Reyes te estás volviendo loco y así nos ve el mundo hermano nos ve loco para unos esto es locura pero para nosotros hermano es algo que se siente el Cristo que vive aquí es un Cristo vivo aunque no lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos pero lo sentimos diga conmigo aunque no lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos pero lo sentimos Él está aquí Él está aquí en esta noche para levantarte Él está aquí para sanarte Él está aquí para salvarte Él está aquí para restaurarte Él está aquí para decirte que tú todavía Tienes esperanza Y me dice esta pobre mujer llorando Y ahora la persiana como así Una cortina mal le abre Y me dice hermano Gómez Ves esa enfermera que está ahí Si me ves a mí Si somos las únicas Que te estamos cuidando No hay nadie que entró a tu cuarto No hay nadie que salió de tu cuarto Y desde ese momento Cristo estuvo en mi cuarto Cristo estuvo en mi cuarto Cristo estaba ahí hermano Cristo estaba ahí Y para testimonio vivo Para que ustedes que me están viendo Mi hijo camina Mi hijo habla Mi hijo ora Mi hijo canta Mi hijo come Mi hijo se ríe Mi hijo habla ¿Por qué? Porque es el Cristo de milagro El Cristo que hace El Cristo que quita El Cristo que pone Y hermano no solamente te voy a dejar así Sino que yo traigo evidencia En esta noche Para que tú veas Lo que Cristo puede hacer Póngase de pie Ven para acá Josué Si me lo pueden poner acá arriba Rapidito Porque Josué sabe lo que va a hacer Míreme usted televidente Yo no estoy aquí Entreteniendo su vida Yo estoy aquí para que Decirle Que no se dé por vencida Por vencido La única manera que usted va al cielo Es que usted se entregue a Cristo Jesús Ahí en medio del problema Yo quiero en esta noche Quítatelo Míreme a mí Para usted que está diciendo No es cierto lo que está diciendo Señor Reyes Mire Para usted Traigo evidencias Reales que hay un Cristo Que es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Yo quiero que tú des la cámara para acá Y lo enfoques cercos Para que vea El cuerpo de mi hijo Todo Desfigurado Y aún así te digo Cristo Sigue siendo bueno Número 3 En el siguiente casete En el rojo Yo quiero en esta noche Amigo que me escuchas Amigo que estás aquí En el auditorio Yo quiero que tú veas Este cuerpo Todo Desfigurado Infócalo Cerquita Para que vea Él tiene 3 semanas Que acaba de salir del hospital Sus rodillas Levanta tus pies Hijo Sus rodillas Están Recién Injertadas Porque se miraba Su hueso de su rodilla Y yo te digo Cristo Sigue siendo bueno Las dos rodillas De donde sacaron la piel De este costado Que está aquí Hay una llaga grande Que le sacaron su piel Para injertarle Sus rodillas Y sabe que Cristo Todavía sigue siendo bueno No No